Chos and Fugue, San Dunguero, Part 2, Checho y Merti, Rambe, vamos allá, Bli 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 yo soy Freaky though'na. Oh no, ella es trigidona, en la cama ella detona, con su movimiento cualquiera ella atona, nos hace de espaldillo mirando la popola, cualquiera detona, en esa zona es la matadora, le gusta el invento, rápido o lento, mami tu lo sabes que de ti es ti sediento. Maddie, dile lo que tú tienes en tu pensamiento. Ella es blicky, lo que no te tendré es griqueta menos que pase la gesi, que solo te llamas Esa noche se siente mejor ni, que no te peleas, duermes contigo hasta que llegue la morning Let's go good morning Frickitona, nunca se quita, nunca se canta, siempre se la encerrona Con calentura, con su cintura, promocan mis hormonas Ya hay que más sustra las posiciones, se las sabe toda Frickitona Por eso, frickiton Frickitona Dale a Frickitona Por eso, frickiton Frickitona Dale a Frickitona Por eso, frickit, 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 frickitona Dale a Frickitona Por eso, frickit, 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 frickitona Yo soy frickitona Me estás sentando, oye chiquilla Me estás sentando y yo te atago a la milla No quiero ver si en verdad tienes babilla Y que en la cama tú haces maravillas Ella es sencita, con su cintura, con lo que es la vida Como la pongo a toda rodilla Ella es sencita, que si te duermes ella está activida Me gusta lento, también a la milla Me estás sentando, oye chiquilla Me estás sentando y yo te atago a la milla No quiero ver si en verdad tienes babilla Y que en la cama tú haces maravillas Por eso, frickit, 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 frickitona Dale frickit, frickit, frick, frickit, frickit, frickitona Dale Friki Dona, por eso Friki 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 Freki Friki Dona, dale Friki Dona, por eso Friki 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 Freki Dona, yo soy Friki Dona Oh No, quiero que todo está bajo control Hey Friki Dona, oh No, que pronto viene la reunión de Chenchi y Marti Hey Friki, Dale Friki Dona, oh No, he dicho show few, el documental Hey Friki Dona, oh No, no, no es que ahí puede hacer lo mismo Este es friki, dale friki Donut Lo que vale es quien se lo inventa, ok? Hey Boy Wonder, aquí no hacemos palo Aquí hacemos clásicos, clásicos Checho y Maldi Donut